Llegando a la feria de Texcoco, me presentaron a los jefes del Palenque y a los jefes de plaza. Ellos vieron que yo traía mi juguete guardado. No tuvo ningún problema. ¿Jefes de plaza en qué sentido? ¿De maña o...? Maña. ¿Te presentaste también con ellos? Sí, señor. Siempre me he presentado con ellos. Y el otro güey me dijo, ¿tú qué te metes? Dice, ah, cámara. Digo, si no se mueven en este momento, les va patadas en las patas a los dos. Me valió tres kilos de madre, güey, y les corté el cohete en las patas. ¿Sí lo hiciste? Que pues lógicamente ya la habíamos pegado dos veces y seguía de terco, güey. Entonces, ¿qué dijo? Ah, pues vamos por el padrino, porque ese güey es el que lo está cuidando. Entonces me tocó bolsa con dos gotas de... y una madriza a mi tamaño. ¿Y cómo fue ser escolta de Franco Escamilla? Muy divertido, porque yo estuve en la... en la mejor etapa de la Diablo Squad. Era un bar medio peligroso y hubo a... de que nos iban a quemar los eventos. Y yo sabía quién era. O sea, porque pues yo vivía cerca de ahí. Y yo empecé a tener pleitos con Sergio, güey. Y yo hace... que viejo huevos aguados, lo quieren. Entonces... y eran pedos muy grandes, güey. ¿Preferiste mejor? Salí, güey. Con Sergio, ese tiempo fueron... fue hasta mediados de pandemia. Casi a finales de pandemia, cuando nos volvimos a hablar. No me hablé con él, güey. Y yo le dije, sí, güey. Yo le dije, te voy a empinar, güey. Cuando me fui, le dije, te voy a empinar. ¿Y qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa, el Gafi423. Aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast, La Cara Oculta de... Quiero agradecer a mis amigos de Duty Gear por haber confiado nuevamente en este proyecto y por estar apoyando todo el tiempo los buenos amigos de Duty Gear. Y también quiero agradecer a mis amigos de Paradise Studio por nuevamente apoyarme con el tema de las grabaciones aquí en Monterrey. Y quiero presentar a este invitado de lujo. De verdad, ya tenemos cosiendo este episodio como un mes aproximadamente. El famoso... ¿Cómo te encuentras, hermano? Bien, carnal. Gracias a Dios. Muy agradecido por la invitación, güey. Gracias a la banda de Paradise Music que está ahorita invitándonos. Y, carnal, yo estoy listo, güey, para lo que me tires, güey. Ahí estoy. ¿Qué fue? Más o menos un mesesito, ¿no? Preparando este episodio. Sí, que se ha... No se ha postergado más que nada la llegada. Que vinieras para acá, compadre. Porque sé que andas siempre. Y con la familia y toda la onda. Sé que andas... Con tu familia, con tu familia. Sí, sí, sí. Siempre andas en... Carnal. Entonces, güey, pues yo súper, súper, súper feliz, güey, de poderte topar aquí, güey. Y poder platicar un ratito. No sé qué me vais a preguntar, güey. No sé qué mal va a ir surgiendo, hermano. Primeramente, me gustaría saber cómo estás en cuestión de salud, hermano. Bien, mejor, güey. Gracias a Dios. Ya me tengo que cuidar de por... Por lo que me falta de... Lo que sobra de esta vaina. Me dio diverticulitis, que son tumores en el intestino. Pero si no tengo una buena alimentación, como hasta ahorita la tengo. Seguramente. Pues sí, puede valer barriga. Pero pues le echo galleta, güey. La neta, yo soy feliz. Y a donde tope, carnal. Ya sé, yo soy de... De ya no... Ya no verle la mala cara a la vida, güey. Agradezco cada día, güey. Cada respiro, cada sol, güey. Y la neta, estoy bien feliz, güey. De despertar un día más, compadre. Pues me da muchísimo gusto, hermano. Saber que estás muy bien. El mundo es conocido por temas paranormales. Por temas... Bueno, el que más ha escuchado. O el... O con el que yo te conocí fue... Que eras escolta de Franco Escamilla. Sí, señor. ¿Cómo... Con... Lejos de ser escolta de Franco Escamilla. ¿Cómo iniciaste en el tema de la seguridad, hermano? Ok. Mi papá es este... Él empezó como policía de tránsito. En la CDMX. Cuando estaba la... Ex policía. Los tamarindos, güey. Sí. ¿Te acuerdas como Poncharolo? El pantalón café. Y las Harley. Las... Las police. Cuando utilizaban la Harley, ¿no? Simón. Simón. Entonces, yo empecé con él. Y en entrenamientos básicos. De... Protección a funcionario. Protección a... Este... A candidato. Dentro de la... De la corporación de la policía. En la escuadrón de la Balbuena. Empecé a ver los entrenamientos. Eh... Después uno de los jefes de mi papá. Me dio la oportunidad de recibir mi primer curso. Eh... Desde... Me llamague. Eh... El uso de... Algunos juguetes, güey. Lo que se usaba anteriormente. La... La Pietro Beretta. Nueve milímetros. Eh... La chaquetera. Que es para bancaria. El... El rebote o el... De una chaquetera. Eh... Cortas, largas, güey. Y todo eso. No sé si se puede decir. Me van a... Sí, no, no. Los censuramos después. Ok. Este... Y todo ese tipo de... De cositas, güey. Después empiezo con la protección de artistas. Lógicamente no empecé con Franco. Yo empecé mucho, mucho, mucho antes, güey. Tengo anterior a... Con mi carnal Franco. Yo ya tenía 10 años en el... En el ámbito artístico. No conocido como... Conocido internamente en el ámbito de la música, güey. Pero pues estuve con la protección de varios, este... Desde la gente de pequeños musical. El potro. Estuve con... Elton John. Estuve con... Franco De Vita. Flans. Jeans. Estuve en el ámbito internacional en producciones varias veces. Y en el de Arro Blanquita me metí 10 años trabajando, güey. En donde les damos el servicio de catering. Y aparte, pues, lógicamente, como se sale tarde de ahí del centro del primer cuadrante... Si es el segundo cuadrante de la Ciudad de México. Pues una zona... No conflictiva, pero sí peligrosita. Entonces les hacía el servicio de protección. Pues la gente... Lógicamente, yo conozco la maldad de la Ciudad de México. Claro. Sí, con el respeto a la gente de Ciudad de México, pero sí... Son mis carnales, güey. Y... Les dicen la maldad. Para mí son mis hermanos, güey. La neta, yo no... No estoy ni con unos ni con otros, güey. Yo respeto a la raza, güey. Y pues lógicamente, güey. Yo tenía los conectes más pesados allá. Hay gente mucho más poderosa. Lógica está. Pero, pues, tenía conectes fuertes que podían hacerme el paro. Desde la gente en la autoridad y hasta la gente de... ¿Y cómo terminas relacionándote o haciendo estos contactos? Estas relaciones con la gente mala, se puede decir. Conozco... Soy de un barrio pesadito, Nesa. Entonces, trabajé con el jefe Beto, güey. Empecé trabajando en inteligencia. En la policía, Nesa, Hualcóyotl. Y nada más nos ocupaban nada. Lo que anteriormente era la judicial. Andaba con unas madrinas. Y nos ocupaban para eventos... No éramos la clásica que anda en las calles. Haciendo lo que es el corporativo Rastrillo. Que es la recuperación de vehículos. Estábamos más en la de... Telencia organizada. Y cosas más... Pues para juegos más pesaditos. ¿Y qué tan difícil es meterte en ese tipo de organizaciones? Ya hablando de... Güey, esta... ¿Por qué? Un día nos toca ir a... A desarmar cuatro puntos en la Ciudad de México. Desafortunadamente, Beto... Llega, se sentía a Rambo el güey. Llegó y le dio una patada a la puerta. Pensó que era como en el gabacho, güey. Y no, güey. Me lo recibieron con una 22 en un huevo, güey. ¿Y le fue bien? Sí, era ese día donde más perdió su huevo. Entonces, quedó de ciclopito el güey. Entonces fue... O sea... Pues lógicamente, güey. O sea, él recibió el... Güey, todos fue... O sea, fue un caos, güey. Por la mala organización. ¿Por qué? Porque los entrenamientos dentro de la policía y los corporativos de la Ciudad de México no son tan perfectos, güey. No saben cómo entrar a un domicilio, güey. Y más cuando no sabes qué tanto tengan dentro del domicilio, güey. O sea, no sabes si vas a llegar y vas a encontrar una persona con una blanca, güey. O vas a encontrar un... No sé, un fusil, güey. Que la neta ya las... Ahorita en la Ciudad de México ya no son nada más... Ya no estamos hablando de un 22. No, güey. Ya no estamos hablando de un especial. De una... No sé, güey. O sea, ya estamos hablando que traen juguetes bien random, güey. Hasta a veces que... Inclusiva mejor que el mismo gobierno. Normalmente siempre. Siempre tienen juguetes mucho más fuertes que el... ¿Crees que se deberá de cambiar ese adistramiento? Porque ahorita hablas de Ciudad de México. Yo vengo de Jalisco. Y es exactamente lo mismo. O sea, en cuestión de adistramiento, las fuerzas del orden... O la seguridad pública están más embarradas en el marco jurídico. Pero, pues, en la calle es... El marco jurídico queda, creo que, en segundo plano. Y a veces el personal no sabe ni cómo descender de un vehículo para reaccionar a una... Cómo intervenir en un domicilio. Porque nada más están medio empapados en marco jurídico. ¿Crees que ya es momento que se deberá de cambiar el adistramiento a la seguridad pública? Carnal, y un buen sueldo para esa banda, güey. Mi papá fue policía, güey. Y él vio perecer a mucha gente. Yo vi perecer a mucha gente, güey. Lógicamente, ahorita estamos en contra de gente muy poderosa, güey. Y la neta, muchas veces, pues, tenemos que jugar en los dos bandos, güey. Para estar en tranquilidad, güey. Siendo realistas, güey. Sí, sí, sí. Siendo realistas, güey. Es mejor la llevo tranqui con los patrones. Porque no tengo ni la autoridad, ni el poder, ni nada. Sabemos que todo se maneja muy diferente a como lo vemos. O sea, eso no es una mentira. No es algo que no sepamos. Todos sabemos cómo se juega en esta vida. Pero, lógicamente, sí mandan muchas veces a las autoridades con un poco de un adestramiento malo. Pero, como tú dijiste, desde bajar de una unidad en donde muchos quieren bajar corriendo, güey. Jamás se cubren, güey. Y, aparte, ya los chalecos que tienen antes, les dan a una persona que mide un 84 y pesa 120 kilos, güey. Y le dan una... Porque no sabíamos que los chalecos antibalas, güey, hay de tamaños. Sí, claro. Hay XL, hay medium, hay small. Y no, les dan uno para cubrir media teta, güey. Un corpiño, por si te digo, sí, sí. Carnal, dejas descubierto. De por sí no te cubren completamente, güey. Lo que es el arriba del vientre, en la parte del... No te cubre, güey. Parte de costillares, muchas no vienen completo, güey. Lo que es el chaleco antibalas, güey. Nomás cubre partes vitales, güey. Pero aún así, un golpe en una vena principal y más... Empezaron a sacar el equipo de Robocop, güey. Güey, la gente que lo trae, güey, es completamente... Es torpe, güey. ¿Por qué, güey? Porque es muy rígido, güey. No tienes agilidad ni movilidad con él. Aunque lo hicieron ver de un este... De una forma fácil de moverse, güey. No es tan fácil, güey. Se ve agradable a la vista. Sí, güey. Pero ya en la práctica... Estás más caminando y vas así, güey. Vas exactamente como... ¿Sabes cómo? Como en la película... No sé si llegaste a ver las primeras películas de Batman. Que el actor que las interpretó decía... No me podía ni siquiera rascar el cuello porque era completamente... Es una sola pieza la capa con la máscara. Sí, rígido, güey. Sí, rígido. Lo mismo con el de Batman. De que ni siquiera puedes voltear porque... De tan apretado que estás. No, y aparte la cuellera que trae lastima el cuello, carnal. Ahora llévatela a Guadalajara. Con el calor está bien, hijo p***a, güey. Vente a Monterrey que el calor está bien, güey. Esas madres no son frescas, güey. Aunque abajo tengas un equipo táctico, güey. Esas madres es plástico y luego oscuro, güey. El calor te asa a la madre ahí, güey. ¿Tú crees que van a tener agilidad y movilidad para en un momento que entre en amotinamiento algo, güey? Desde un evento, desde una penitenciaría, güey. Carnal, no se puede, güey. Mientras que la delincuencia organizada sí le invierte. La neta es que los ves con equipo táctico muy, muy, muy carnal. La neta, güey. Muy carnal. Juguetes que neta yo no había visto dentro de los corporativos oficiales, güey. He visto juguetes que dices, ¡ay, hijo de la c***a! O sea, desde un lanzamiento que dices, güey, no lo tienen, güey. La policía de Monterrey no lo tiene. Es que ya están a un nivel, como lo hablamos hace un momento, están a un nivel ya muy, ya no es la 22 que utilizaron hace 15, 20 años. O los revólveres, ya estás hablando de que lo vimos con García Harfuch, hasta con 50, lo vimos en Sinaloa, en Jalisco. Ya te tiran con Browning, dicen, está en un nivel que el gobierno sí, el gobierno sí puede tener sus calibres 50, su MK19, etcétera. Pero lo he dicho en muchas ocasiones, carnal. Me tocó estar en una situación en la que los mismos mandos nos decían, no las utilicen. Esto es para efectos de disuasión. Si les disparan, no les disparen con la 50, o no les disparen con la galanza. Si entendemos que en una situación de un combate urbano, pues no lo puedes utilizar porque sabes que hay daños colaterales. Sabes que el 50 va a pasar como gelatina a los ladrillos. Pero estando en terreno donde no va a haber un daño colateral, y aún así no se podía utilizar, hermano. Era únicamente para efectos disuasorios y no estaba chido ese pedo. Entonces... O sea, es como, güey, estás jugando con amigos, ¿va? Con niños, güey. Y cada quien trae su tirafichas y te dice a tu mamá, pero tú no ocupes ese, tú avientas las bolsitas de tierra, güey. Claro. O sea, no, güey. Cuando yo sé que me están... Tiene un convoy de 50 con juguetes grandes, güey. O sea, todos traen las nerds, las grandototas con láser y su madre. Porque es la verdad, güey. Ya traen... O sea, de una chiquilla, güey, le ponen accesorios hasta... Güey, traen hasta lupa, güey. Claro que sí, casi, ¿no? Parece la pinche... Encendedor, ¿no? Sí, güey. Parece la navaja, la Vitorinox, güey. Sí, las de Multibusos, ¿no? Así, güey, agarra su chingada y tú, 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 láser, güey, de Goku, güey. Y dices, no sé, güey. Pero es la diferencia, güey, que desgraciadamente en aquellos lugares sí le invierten a su raza. Cosa que en el gobierno, pues desgraciadamente vemos que... Hermano, a mí me tocó llegar a utilizar 15 que... Viejísimos, hermano, que literal se les caían los cargadores solos. La verdad es que luego traían vietnamitas, güey, o traían este... Llegó un cargamento de vietnamita, güey, Pero en Vietnam, en esas áreas, güey, es húmedo, güey. Entonces llegaban los cargamentos, llegaban oxidados, güey. Aquí les daban una, una, pues, una apabonada, güey. Se aceitaban y eso. No cheñado, diríamos en Jalisco, ¿no? Pero los cargadores ya estaban bien guangos, güey. Hermano, ¿tú qué preferirías en estos momentos? ¿Ser policía o ser escolta? Si te dieran a elegir, ¿qué te gustaría ser? ¿Escolta de qué? Porque para eso voy. Escolta... Si me hubieras contestado escolta, yo te preguntaría, ¿cómo es la vida de una escolta? Porque desgraciadamente yo lo he visto. A mí me ha tocado ser escolta de político y creo que me tocó suerte. Si lo vemos de esta forma. A mí me tocó con el señor Andrés Manuel y con sus hijos. He visto escoltas de particulares y a veces está muy c*** la situación. Que los mandan hasta cuidar a los perros y cosas de este tipo. Córtame, ahorita no hay movimientos, no vamos a salir. Encárgate del pasto, por favor. Ayúdale a, no sé, ayúdale a Pablo, güey. Que vayan a hacer las compras. Y no está mal, güey. Al chile no está mal, güey. Yo he estado mucho... Normalmente me dedicaba más a la escolta de personal privado. Y si era así como que, ah, pues hoy no hay salida. Pero pues vete a dar la vuelta a los perritos. Y ahí ves a los principales dándole la vuelta a los perritos. No está mal, carnal. El trabajo dignifica. Pero también es de que, dale esto y a la mera hora. Ah, no, ¿sabes qué? Sí, güey. Y vamos a regresar a las 4 de la mañana, güey. Y te quiero mañana a las 6 de la mañana porque tenemos salida. Carnal, pierdes la vida completamente, güey. En ese trabajo pierdes la vida, güey. Te dedicas más a su familia que a tu familia. Entonces, güey, bien difícil, güey. Si yo me fuera a escolta, mira, escolta de... Igual, de artista, güey. ¿Para ti qué es lo más difícil en cuestión de un VIP? Artistas, algún empresario, algún político. ¿Para ti qué es lo más difícil? Cada vez que... ¿Sabes qué ha sido bien difícil, compadre? El apego tanto a la familia de esa persona. Te terminas encariñando. Güey, yo tengo un amor eterno por Azul y por Rodrigo, güey. Yo a Rodrigo y a Azul los vi crecer, güey. A los hijos de Franco, yo los vi crecer, güey. Entonces, Gaby sabe que yo me vine de la Ciudad de México por Azul. Por la hija de Franco. Ella lo sabe y él se lo dijo, ya se lo dije. Digo, yo vengo por ella porque ella me ganó desde el día que la conocí. Los conocí en Cuautla, Morelos. En un evento que tuvo Franco hace un... ...de años. Y lo primero fue agarrar a Azul. La cargué, agarré las bolsas de Gaby. Y agarré a Roy en la mano. ¿Esa fue la primera vez que...? Esa fue la primera vez que yo me enamoré de Azul y de Rodrigo. Son mis carnales. Rodrigo aprendió a decir groserías con nosotros. A decirnos carnal, porque esa frase en Monterrey no se ocupa. Aquí eres compa, pero carnal no. O sea, carnal es completamente chilango. También fíjate, de Jalisco es muy común la palabra carnal. Creo que lo has visto de repente. Sí, sí, sí. Te mando mensajes. ¡Eh, carnal! Y no utilizan mucho ellos la palabra carnal. Y ya, ¡eh, compa o compadre! Pero te terminas tú encariñando con la familia. Sí, güey. Sí, sí, sí. Y la neta, gracias a Dios, del lugar que he trabajado, hasta ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita, gracias a Dios, no tengo ninguna mala recomendación. ¿Y cómo fue ser escolta de Franco Escamilla? Divertido, carnal. Muy divertido, güey. Muy divertido. Porque yo estuve en la mejor etapa de la Diablo Squad. Estuve en el crecimiento, o sea, no en el, bueno, sí en el punch. Entonces me tocó desde estar, cuando empezaba, Franco, a hacer una potencia, hasta que llegó a ser la mera riata, güey. Entonces, me tocaron momentos muy bonitos, güey. Gracias a él, tengo la oportunidad de estar contigo, güey. Gracias a él, me doy a conocer. Públicamente, él es el que me saca, güey, como cocinando con miedosos, pero sabrosos. Después me regala Escamilla, güey. Entonces, la neta, fue muy, muy padre, güey. La neta, fue muy padre. Hubo momentos bien difíciles, güey. ¿Por qué? Porque lógicamente él es humano, güey, y también se caga, güey. Y de repente se empujada. Y pues ni pedo, carnal. Uno tiene que aguantar la risa, güey. Lógicamente, si uno la pedorrea, güey, en un show, pues la cagazón va para nosotros, güey. Porque aparte, no solamente me aventaba la onda de... de hacer los traslados, de llegar al... al venue y checar el audio. Aparte, me encargaba del catering y hacer el chequeo de sonido, güey. Hacías muchas cosas muy aparte, entonces, de ser escolta. Sí, sí, sí. Entonces, me ocupaba de varias cositas, del meet and greet. Este... De conseguir los alimentos en la madrugada o cositas así que se le antojaba. Y neta, no me quejo, güey. La neta, yo me divertí. Al chile yo me divertí. Pero ya con el tema de seguridad, ¿cómo es lidiar con una persona? Que me imagino que Franco Escambia sale a la calle y... ¡Foto, foto, foto, foto! ¿Cómo era para ti lidiar con eso? Me refiero de que si permitían cierto acercamiento con Franco. ¿Cómo era ese tema? Siempre se ha permitido, carnal. Siempre se permitió, güey. Un día tuvimos un problemita en Palenque que el audio... Desafortunadamente en los Palenques el audio tiene que ser volado, güey. Cuando tú pones un audio en el suelo, güey, no se oye, güey. Por el tipo de rebote, güey. Entonces, carnal, pues el audio estaba de la riata. La gente se empezó a cagar, a enojar, güey. Y Franco dijo, me vale madre, yo me quedo aquí y me tomo foto con todos, güey. Madres. Estuvimos tres horas tomando unas fotos. Y Franco, firme, güey. En la calle, cuando tenemos oportunidades, lógicamente nos acercábamos. Como siempre, siempre he sido una... Yo soy de hablarle, carnal. Jamás soy de gritarle a la gente, ordenarle y eso, güey. Carnal, dame chance, güey. Fórmense con todo gusto, güey. Con todo gusto se hacen las fotos, güey. Jamás nos negamos, güey. Nunca tuvimos ningún... Gracias, nunca tuvimos un altercado. Algunas veces sí con empresarios. Ocológicamente, ya sabes que a mí me dejas esta fila y no te metas conmigo, güey. Perfecto, jefe. Va. Tuvimos un problemita en Culiacán, güey. Estaba el hijo de Julio. Y agarró una silla del hijo de don Riata, güey. Y el hijo de don Riata, güey, le dijo, ¿sabes qué? Me lo voy a aventar al plato. Y ante el empresario. Carnal, entonces... Nunca permití que llegaran ni a problema con uno, ni a problema con otro. Estaba este Omar. Omar Chávez, güey. Y mi empresario estaba de este lado. Le dije, carnal, dame chance, güey. Le digo, yo te pago tu boleto, güey. Es más, yo te pago el doble de tu boleto. Y voy a poner a tu gente, la voy a poner en un lugar donde vea bien y esté cómodo. Ah, pero es que mira, dame chance, güey. Y es más, vamos a hacer esto. Yo te invito al meet and read a ti y a tu mujer. ¿Va? Y te paso al principio, güey. Lo que menos quiero que haya inconvenientes. Sí, no, güey. Le dije, carnal, güey. Te lo estoy diciendo de corazón, güey. Si yo te lo digo, te lo digo. Lo que hablo con el hocico lo sostengo con los huevos. Pum, le pegué, le pagué su boleto. Comodé a su gente, güey. Carnal, acabando, te espero yo de este lado. Voy a traer a mi gente, güey. Le digo, sí, señor. Salimos, güey, se tomó la foto, güey. Carnal, bien agradecido contigo, güey. Ahí te va un refresquito. Saliendo, tenían tres camionetas con bastantita gente cuidándolo. Hasta el fundillo de gente, güey. Tenías entonces esta libertad, se podría decir, de dar, como veremos en el ejército, darle soluciones al mando. No le degeneraba los problemas, simplemente. Nunca permití que pasara nada, güey. Nunca, güey. Jamás se enteró Franco de un pedo. Pero sí hubo muchos. Algunos sí hubo. En pabellón M tuvimos altercado de bronca. En segunda fila, frente al prosenio, güey. O sea, en frente al escenario. Un chavo, pues, venía solo. Y atrás venían dos señores, ya medio más grandes. Estaban tortotes, güey. Entonces veo que se empieza a quitar el cinturón y se lo amarra en la mano. Habla la gente de seguridad de pabellón. Mi carnal, el pelón. Digo, carnal, ¿sabes qué? Neceso a toda la gente aquí. En cuanto se prendan las luces, nada más quiero que... Cálmate, güey. Le digo, carnal, en cuanto se prendan las luces, hay dos caballeros en frente del chavo de la greña larga china. Y ya cuando los ve con los cinturones y ya se iban a meter, le digo, no, güey. Ahorita no van a hacer nada. En cuanto se meta Franco y prendan las luces, quiero que estén ahí interviniendo. Va. Se prendió y ya se iban a parar los señores. Llegaron y lo sacaron. Nadie se dio cuenta, güey. Nadie se dio cuenta, güey. ¿Y cómo te terminaste dando cuenta tú? Por el señor estaba empezando a decirle al oído, güey. Lógicamente, él venía, venían dos parejas, venían dos caballeros y dos damas. El tercero que estaba ahí, el tercero que estaba en el conato, no era ni siquiera familiar, güey. No era ni siquiera... Es más, ni siquiera de la misma test de piel, güey. Con eso te digo todo, güey. Se ve, güey, cuando era un señorón de rancho, güey. Y se ve que este chavo era de la gente de Franco. Es diferente el público, carnal. Diferente el público. O sea, los otros señores venían rancheros, güey. El chavo este venía sport, güey. Los señores, güero, de ojo verde, mal encarados, güey. Y el chavito, mata larga, chinito, de morena, güey. Venían su bit, güey. Él venía en su bit y venía solo, güey. Lógicamente, pues, estos dones venían dos, güey. Ya venían dos, güey. El chavo ni siquiera tenía una soda, güey. Estos güeyes tenían vasos de whisky, güey. Cuando te das cuenta que ni nada cuadra, güey. Nada cuadraba, güey. Nada cuadraba. Se empiezan a desamarrar el cinturón. Se lo amaran en la mano, güey. Pero bajita la tecla todo. Entonces, yo siempre estoy frente a escenario. Y checando el audio, güey. Y checando que me estén grabando. Lógicamente, sí les aventaba el láser. Pero era más de acercarme, carnal. Y tú no grabes, güey. Mejor te regalo una foto al último, güey. Más que nada porque probablemente subas el video a YouTube, güey. Y no es tanto la desmonetización para Franco. Es más que nada que el video no lo subes con la calidad que lo podemos subir nosotros, güey. Entonces aguanta que lo subamos nosotros, güey. De todos modos la gente lo va a ver, güey. Entonces, yo siempre era de hablar con la raza, güey. Nunca fui de así de que... Nunca, carnal. Siempre fui de hablar con la raza y hacer las cosas... Sin llegar con una prepotencia. Nunca, carnal. La gente que me conoce, güey. Y si aquí hay gente en tu público, güey, que me conozca. Siempre fui de hablar las cosas bien tranqui, güey. Bien, bien tranqui, güey. Yo prefiero que el día que mañana que me vean era una sonrisa a una y va al... Pero llegaste a algún momento a tener a que el mundo de buena onda se haya perdido y haya surgido el diablo. El diablo de la escuadra. Sí, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó en esa ocasión? Estábamos... Fui por Macario a la Ciudad de México y nos trasladábamos de Polanco a Texcoco. Cuando ya me habían avisado que había una... De parte de un bar de allá. Y yo estaba... Íbamos al Palenque, en la feria de Texcoco. En el transcurso, pues lógicamente un tráfico del culo. Hay un choque y bajo y les digo, señorita, me permite... O sea, estaba la mujer y el esposo y los conozca habían chocado. Le digo, ¿me permiten nada más pasar? Le digo, voy por un show y tengo ya prisa. Y me mandan al chorizo, güey. Pero feo. Oye, si tí que te valga, güey, no sé qué. Le doy chance, nomás dé mi chance de pasar. Le digo, en verdad vengo con prisa. ¿No? Haz lo que tú quieras. Aquí estamos esperando que lleguen los del seguro y me vale madre. Y el otro güey me dijo, ¿tú qué te metes? Le digo, ah, cámara. Digo, si no se mueven en este momento, les va patadas en las patas a los dos. Me valió tres kilos de madre, güey. Y les corté el cohete en las patas. Sí lo hiciste. ¿Pero por qué? Se me calentó la chompa, güey. Porque yo atraí un chico de presiones por Brian. Brian, el ex-manager de Franco, me estaba hablando de que, carnal, tienes que llegar, carnal. Tienes que checarme esto, carnal. Y preocupado porque ya nos habían avisado que había un problema fuerte, güey. Ya había, o sea, que había una p***a fuerte, güey. Entonces yo los tenía que trasladar por toda la que era la vía Tapo, güey. Y pues yo no sabía si nos iban a caer en el movimiento. Yo ya tenía que estar allá para cuando estuviera la camioneta. Yo ya tenía un convoy en la primer caseta que me trasladaba desde... Desde Polán, desde la Condesa, hasta la primer caseta de Texcoco. Y tenía otro convoy de la caseta de Texcoco, de ahí de la vía Tapo, hacia la feria de Texcoco. Pero era con diferentes grupos. Uno lo tenía con mi gente y el otro lo tenía con la policía, güey. Yo no sabía quién me iba a pegar en el camino, güey. Entonces yo tenía que estar allá, güey, para recibir la camioneta de Franco, güey. ¿Pero tan fuerte estaba el problema? Sí, sí estaba medio caliente. Porque yo sabía de dónde venía el madrazo. ¿Se puede saber qué es lo que pasó? En un bar, güey, no se pudo hacer la fecha. Porque era un bar medio peligroso. Y hubo a p***a de que nos iban a quemar los eventos. Y yo sabía quién era. O sea, porque yo vivía cerca de ahí. Y yo de chavillo fui a ese antro, güey. Y sabía quién lo manejaba. Entonces, es un antro que sigue activo. Y aún así, pues estaban con el miedo de que algo pasara. ¿Llegó a pasar algo en ese momento? No, nunca, güey. Nunca, nunca, gracias a Dios, nunca. La gente con la que yo trabajaba, Beto, Rubén, Israel, güey, la neta. Traían buen mando ahí en todo lo que era Nesa. Y pues, alguien ya se fue atrás. Este, me hicieron un parote muy grande, güey. Paro muy grande, güey. Se hicieron varias llamaditas y los transcursos y los traslados salieron, salieron siempre bien. Pero en este caso, tu principal, Franco, ¿sabía lo que pasaba? Sí. ¿Y cómo se encontraba él? Porque a veces es difícil lidiar con un principal que toma las cosas a la ligera cuando el pedo está muy caliente. Él ni siquiera sabía quién era yo. ¿Cómo estaba él? Fue la primera llamada, fue mi primer evento con él, güey. No te conocía. Me conocía del Teatro Blanquita que les dio el servicio de catering. Yo todavía en la Ciudad de México. ¿Y qué pasó ahí? Me habló Brian y me dice, carnal, necesito dos güeyes con juguetes. Sí, carnal, con todo gusto. ¿Sabes qué? Nos mandaron mensaje, nos hizo un evento y nos anunciaron que así ya sabe. Ah, va. Le hablé a Grillo. Marco Morales, mi compadre, mi hermano. Digo, carnal, necesito juguetes. Sí, güey, pues ahí están en el carro, carnal. Ahí están los dos, güey. Ya sabes, baja la palanca, güey, y saca los cohetes. Digo, ah, va. Ya saqué uno y el otro lo traía él. Yo me presenté con la... Yo no traía permiso ni nada, güey. Así llegaste con la pura bendición. Y llegué con el... Fuera, güey. La guardé y me presenté con los policías. ¿Qué fue Oscar Galván? Oscar Galván. Oscar Galván. Oscar Galván. Pues es que llegaste con esa seguridad. Y me quedo pensando, me quedé imaginando esa situación. Pues es que... Creo que si llegas, por ejemplo, como en tu caso, que llegas con el fierro en la mano y te lo guardas, si llegas y saludas a los policías, pues muy difíciles que digan nada. No hice la tontería de guardármelo. O sea, lógicamente no. Traía mi fornitura. O sea, yo tengo fornitura. Pero llegaste con una seguridad como diciendo... Si me pides el papel, aquí lo traigo. Si me pides el papel, lo traigo. Llegué, guardé el arma, bajé el tiro y me presenté con nosotros. Oscar Galván para servirle oficial primero. Pum, pum, pum. Vengo al mando de la seguridad del señor Franco Escamilla. Franco Javier López Escamilla. Y pues me vengo a presentar y a presentar mis respetos, sea con ustedes. Entonces, llegando a la feria de Texcoco, me presentaron a los jefes del Palenque y a los jefes de plaza. Ellos vieron que yo traía mi juguete guardado. No tuvo ningún problema. ¿Jefes de plaza en qué sentido? ¿De maña o...? Maña. ¿Te presentaste también con ellos? Sí, señor. Siempre me he presentado con ellos. Siempre, 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 carnal. Es lo mejor que puedes hacer, güey. La verdad, o sea, se oye peligroso, pero es lo mejor que puedes hacer porque a ellos les gusta el respeto. Cuando no tienes el culo y la cara para presentarte con ellos, es cuando se molestan. Cuando dices, ok, vienes a pisar la casa y ni siquiera eres para decirme hola. Tú, cuando entras a una casa, lo primero es que llegas a saludar, güey. No llegas a pararte, nada. Yo llegaba, señor Óscar Galván, estoy para servirle y cualquier cosa, pues, que esté en mis manos, con todo gusto lo voy a atender. Si sale de mis manos, pues, lógicamente, le veré la forma y si puedo resolverlo, se hace. Carnal. Me ha abierto las puertas muy con eso, güey. Siempre respetar a la gente y a la casa que va, saluda. Es que sí está. Mira, es que vivimos en una época en la que las personas creo que toman a mal ciertas cosas, pero como tú dices, pues, tu chamba es cuidar la seguridad de tu principal y, pues, si es necesario tener que ir a presentarte con esas personas para calmar las aguas por ese lado, pues, lo vas a tener que hacer. Pero hay gente que a veces toma este tipo de cosas como que no vas y te le presentas a la maña, pero a veces son... Es un mal necesario que tienes que hacer en este tipo de chamba. Carnal. ¿Qué hago si no? La gente sí lo puede ver a mal. Es que tú estás en mi escuido. No, no estoy en mi escuido. Solamente estoy presentando mis respetos a una casa que no es la mía. O sea, porque yo no te puedo decir soy de este lado, soy de este lado, trabajo con este, con aquel, ¿no? Simplemente llegué a su estado, a su municipio, donde, pues, lógicamente, el jefe, pues, ellos tienen sus... Tienen sus órdenes, güey. ¿Va? Y si no trabajas así, pues, lógicamente, nomás no te dejo jugar en mi patio, güey. Yo necesito jugar en tu patio, güey. Dame chance. Bueno, te presto mis carritos. Órale, güey. Claro. Carnal, muchas gracias. Acabándote, regreso tus carritos limpios, güey, y ya. Se acabó la onda. ¿Qué piensas tú? No te voy a preguntar si en... Te llegó a pasar con algún artista, pero ¿qué piensas? Que algún músico, lo que sea, le dé algún show, algún espectáculo a este tipo de personas. ¿Lo ves a mal? No. Porque muchas veces pasa de que algún... Alguna persona, X persona, le da un servicio a otra, un show, y no, es que le tocaron a... A los de Sinaloa, o le tocaron a las cuatro. Yo, en lo personal, lo veo como... Pues es que... Pues ellos no tienen la bronca. Pues al final están haciendo una chamba. Pues es que de todos... Yo soy una persona que me rento para eso, güey. Y yo no sé... Muchas veces... Muchas veces tú no te enteras a con quién vas a jalar, güey. Va, ni tu manager. O sea, el manager... Carnal, le marcaron. Tenemos una fecha... Tengo una fecha en particular en Hacienda del no sé qué madres. Sí, señor. Sí, con todo gusto. Lógicamente, cuando llegas... Ah, pues lógico, somos tal y tal y tal y tal y tal. Ellos solitos se ponchan. Y entre más abajo sea el ranco, es más fácil que se ponchan. Cuando son rangos altos, güey, no te dicen quiénes son. Tú acabas tu evento y te retiras y ya no pasó nada. Ni te enteraste, güey. Pero si es un rango más bajo, luego, luego se ponchan. Carnal, soy tal. Y él es tal. Y cuídate de tal. Y mira quién es aquel. Cuando son rangos altos, altos en verdad. Y te das cuenta. Y te das cuenta, güey. Te das cuenta cuando... Cuando tú estás también de aquel lado. Claro, cuando sabes... O cuando sabes cómo se mueve el pedo. Es como lo que... Pusiste el ejemplo de los dos este rancherotes y el otro chavo. Te das cuenta y dices... Algo no cuadra en este pedo. Te pongo un ejemplo. Hay unas personas que por muy discretas te estás dando cuenta que tienen... varias personas a un lado y sabes que no están disfrutando de algún evento, de algún show. Porque te das cuenta entre, diríamos, entre el gitano no nos leemos la mano. Puedes ver que... Perdón, perdón. No, no, dale, dale, hermano. No, no, no. No es la p*** de alarma. Qué bueno que la puse a buena hora, güey. Te puedes dar cuenta, hermano, que de repente... Pues los escoltas que por... Muy camuflajeados que estén entre el personal... Pues ellos están trabajando y están con los ojos viendo para todos lados, ¿no? Ok. Uniforme de escolta camuflajeado. Los... Para mí, para mí, para mí, el verdadero escolta que sabe hacer su chamba se viste como las personas, ¿no? Con su chalequito, esos tipos de escolta que se dice, ese güey desde kilómetros dice, ese carajo es un escolta, ¿no? Un pantalón. De los... Del beige. ¿Sí o no? Y con botas. Las botas Under Armour. Under Armour. El pantalón beige. ¿Es el qué? El 511. El 511. El 511. Y el chalequito color café. Y el chalequito color café. O la playerita que tiene acá el... Igual lo del 511, ¿no? Ajá. No, pero que viene abierta de atrás como es como para refrescarse y que tiene como la capita. Ajá, como rápidas. Y dices, güey, me doy cuenta de 3 kilómetros atrás, güey, que traes el uniforme. Ya ahorita ya no se ocupa andar de traje. Más que sea un evento de gala. Cuando es un evento de gala, pues lógicamente, pues si tienes que ir de traje, tienes que ir a la línea. Pero normalmente ya ahorita la escolta... Debe pasar a ser percibido. Se va con el pantalón khaki, con bolsa cargo, unas botas Under Armour y una playerita, ya sea 511, y un chaleco, el chaleco de reportero, güey. Sí, sí. Ya ni siquiera se usan los chícharos. Luego, luego paleteas. Por eso te digo, la gente que sabe hacer su trabajo que se mimetiza en el ambiente, te das cuenta cuando un güey se escolta por los ojos. Porque estás viendo que en vez de que él esté viendo al frente o esté disfrutando de un espectáculo, está con los ojos para todo. Nomás porque no me pueden ver, pero los ojos están así todo el tiempo y dices, ay, güey, aquí no cuadra, este no está cuidando a alguien porque no está ni disfrutando del espectáculo. Me pasaba a mí cuando era escolta de un político, yo me vestía presentable, o sea, no con ropa de marca, pero muy similar a como se vestía a mi principal y cuando le estaba pisteando, yo estaba pisteando, traía mi vaso de coca y hacía pasar como que también estaba pisteando, pero en realidad yo estaba cuidando a mi jefe. ¿Sabes cómo me traía Andrés Manuel? Yo andaba con unos tenis, ya traía unos DC o unos Hocups o unos bands, una bermuda camuflajeada, rota, mi sudadera negra y yo estoy tatuado al 100 casi, güey, sí, güey, o sea, entonces tú me veías así, tú me veías así de bermuda y una sudadera negra y pues lógicamente están los operativos principales, güey, que era mi papá, güey, su compañero de allá de Tabasco, que era un pleito entre ellos dos que decía que quién hablaba más lento, se ponían a discutir, estaban en la oficina allí en Coyacán en la calle de Bruselas, güey, cuando era morena todavía y agarra y le decía al señor Andrés, le decía al otro, ¿eh? ¿Quién habla más lento, tú o yo? Y el otro, güey, no sé, yo me quedé así, güey, o sea, le llegaban cartas bien locas, güey, que como, por ejemplo, o sea, él, desde que antes de que fuera presidente de la república, ya recibía cartas de amenazas, güey, de psychos, güey, o sea, cartas que uno dice, güey, esto es de NCIS, güey, o sea, la carta con recortes de periódicos, güey, o sea, letra por letra. ¿Ese nivel, neta ese nivel? Sí, güey, sí, sí, la carta, carnal, con recortes de periódicos, letra por letra, güey, o sea, así de que lo cortaban y lo pegaban, lo cortaban y lo pegaban. ¿Y cómo era estar cuidando una persona así, carnal? Porque el señor era muy querido, es muy querido, güey, te lo juro, corporativo Pantera, que era el de taxistas, y lógicamente la persona de la tercera edad, la neta lo quiere un carnal, pero muchas que no. Él se enfocó también a proteger esos, esos, este, a esos, esos círculos sociales, güey, hay mucha gente que lo aborrece de una manera horripilante, güey, horripilante, güey, no sabes cuánto odio le tienen, güey. Entonces a nosotros nos tocaba checar cartas, güey, o sea, así de que ya sabemos dónde es tu casa, sabemos dónde se junta tu hijo, sabemos dónde está todo. Cuando su esposa estaba, estaba, pues estaba malita y me tocó estar con ella un tipecito cuando le fue a dejar al papá un, un, un este, era como un zarape, se lo bendijo el papá. Entonces me tocaron cosas bonitas, güey, y ver la cara, la cara del, yo al, yo al señor lo veía como una persona más, güey, la neta, nunca, nunca lo vi como, como un jefe, como un así, o sea, lo vi como una persona más porque a mí me trató como persona, güey, siendo que todos los que están ahí pues son policías en activo, mi papá era, era comandante, güey, todos los demás eran comandantes de alto rango, güey, y yo era el, el niño, el niño que no se veía ni siquiera, en una situación así, ni siquiera me veían como, porque nunca me he visto como niño, siempre me he visto como, como un gordo viejo y pelón, pero lógicamente sabían que traían un activo, güey, que iba a dar la cara, güey, en el momento de los barcos, güey. ¿Te tocó una situación de ya dar la cara? Con él me tocó amotinamientos más que nada, sin problema fuerte, sin problema de agresión, pero me tocaron momentos pesados donde la gente se empieza a juntar y hay que, por lo menos, proteger al, proteges a tu principal, a tu funcionario, pero aparte traíamos a Mondragón, traíamos a Mastacher, o sea, traíamos a gente, gente importante dentro de la política en ese partido. ¿Te tocó algún enfrentamiento relacionado con el chamba? Con la maldad, sí. ¿Cómo con la maldad? O sea, con la maña. Cuando no estaba, no estaba yo con ningún partido, me tocó un enfrentamiento con, entre, entre mañosos, entre puntos, de ahí, del cantón, güey. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Un mal acuerdo. Era, ¿saben qué? Ya bájenle de huevos. Ya, güey, o sea, si van a jalar, va, pero ya bájenle de huevos, porque aparte de que estás, estás vendiéndoles dulces, en la esquina va y se los quitas. Oye, somos o no somos, no te pases de chorizo, güey. O sea, estás vendiendo cacahuates y en la esquina le pones una, se los quitas, güey. Ah, pues a mí me vale, y se dejaron caer, estaban, ellos ya habían aventado el pitazo y nos salió una calle entera. Y nosotros éramos, pues éramos elementos, éramos como siete, ocho elementos, pero pues ellos eran una calle entera, güey. Empezaron palazos, empezaron, este, botellazos y terminaron aventando cohetes y chinampinas y todo ese pedo, güey. Entonces, ahí hubieron caídas de los dos lados, de este lado cayeron dos y de aquel cayeron como cinco. Es la situación más fuerte que has tenido en cuestión de, de aventar plomo. Sí, güey. Y para ti la más fuerte que has tenido en una situación de, de cuerpo a cuerpo, si lo digo de esta forma, ¿cuál ha sido? Ya amarrado, ya amagado, güey. ¿Qué pasó ahí? Me madrieron, me pusieron una p***a, me sacaron, me querían sacar toda la sopa. Literal, te levantaron. ¿Y eso por qué? Porque me agarraron comiendo camote, le estaba cenando unos tacos, güey, pues la neta yo no. ¿Cómo sabían con quién estaba una? Me conocían, me conocían como el padrino. Y yo tenía muchos aijados dentro de la policía en la Ciudad de México, güey. Entonces, esta persona no le pareció que pues lógicamente ya la habíamos pegado dos veces y seguía de terco, güey. Entonces, ¿qué dijo? Ah, pues vamos por el padrino porque ese güey es el que lo está cuidando. Entonces, me tocó bolsa con amoníaco, con dos gotas de amoníaco y una madriza a mi tamaño. ¿Cuánto duró ese pedo? Que alrededor de 20 minutos, media hora, güey. No ocupas más, güey. Para un calambre no ocupas más, güey. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cantaste o...? Nada, güey. Me dijo, eres de huevos, güey. Chido, güey. Y me aventaron a mi madre. ¿Neta? Me levantaron en una sub, una camioneta, güey, una sub, una blanca. Estaba cenando, yo la vi llegar, pero pues no... O sea, yo estaba cenando en el lugar de siempre, de toda la vida, güey. O sea, unos taquitos de callejeros, güey. Y fue levantón y en corto me metieron en la bolsa. No sé por qué, güey. O sea, sí sé que el amoníaco con una bolsa es horrible, güey. Eso sí lo sé de antemano. Pero yo no estaba agarrado de manos, güey. Tú te la podías arrancar en la bolsa, güey, pero en el momento por el calambre, güey, no lo piensas, güey. Y pasó mil veces, güey. O sea, yo lo vi muchas veces que me embolsaron con las dos gotas. Traía dos gotas de amoníaco, güey. Después tuve plática con el señor. ¿Qué fue lo que te dijo? Carnal, ustedes están pasando de ver. Le digo, no. Ustedes están pasando porque es... Ah, ¿cómo? Ni siquiera estaba enterado del pedo. Él no estaba enterado. Porque lógicamente, mandos altos, no reciben la información total de lo que hacen los camellos. Es que es lo que suele pasar muchas veces. Yo hace poco lo comentaba con mi hermano en un podcast. Hay ocasiones o la gran mayoría de las veces que la maña o ciertas personas que están hasta arriba sí tienen ciertas reglas, pero los que están hasta abajo terminan rompiéndolas y piensan que toda la línea en general, hablando de maña. No, no, no. La neta, muchas veces el... Ahora sí que el rikishi, güey, el jefe, güey, el oyabún no recibe las... la información total de cuando... O se va depurando en el camino hasta que llega con el miedo de... Ya llega limpiecito. No pasó nada. Sí, o sea, que viene un cagadero desde abajo. Fueron este... No, pues, no, perdimos 10 mil pesos, dices. Ay, bueno. Ay, bueno, 10 mil baros. Bueno, es lo que les doy para gasolina. Va. Pero el... Empezó en un millón. Y ya llegaron 10 mil pesos acá porque en el camino se vino limpiando, güey. Claro. Lógicamente, güey, ellos reclutan a mucha gente que la neta se reclutan militares. Sí, se reclutan militares, pero también reclutan a mucha gente de la calle, güey, que no tuvieron la oportunidad de salirle al toro en otros aspectos, güey. ¿Por qué? Por malos empleos, por malos sueldos, por malos este... por mal camino, no porque les gusta la fiesta y les gusta el desmadre, carnal. No, o sea, la neta, hay mucha gente que se ha acercado a ese mundo porque dicen que es fácil, es dinero fácil. Señores, también es el dinero más difícil. Y lo dije anteriormente, carnal. La persona que mueve dulces en la noche, güey, es la persona que tiene el dinero más difícil del mundo, güey. ¿Por qué? Porque no solamente te cuidas de las unidades policíacas, te cuidas de la otra persona que también vende dulces en la noche. Va, si te llega a perder algo, lógicamente tú le tienes que dar respuestas al jefe, güey, a la persona que te regaló eso, que te vendió eso, que te está entregando eso. Claro. Tú le llevas ganancia a cada pieza de 120 pesos, güey. No es algo que no haya dicho, güey. No es algo que yo no haya dicho, güey. Güey, 120 pesos, güey. ¿Cuántas tengo que vender en una noche para poder salir del pedo? Es un bronco, En el que traes en las manos. Me agarran aquí, me van a empinar, güey. ¿Y tú crees que con 120 pesos yo voy a poder arreglar un pedo de esos? Dinero fácil, no más. Dinero más difícil que hay, güey. No recuerdo dónde lo vi el otro día, hermano. Soy muy franco, no recuerdo, pero escuché que fue un mañoso, fue alguien de alguna organización muy grande que él estaba en contra de darle poniendo el cuerno a la mujer. Si le pones el cuerno con la mujer que duermes, pues no tienes principios, no tienes valores, porque en este mundo te tienes que cuidar hasta de la persona con la que duermes. Porque si estás tan seguro de dormir con ella es porque le estás dejando tu vida en manos de esa persona. En sus manos. Dije, güey, sí es cierto. Nunca, yo en lo personal no me había puesto a pensar en eso porque no vivo una situación de esas. Yo llego a mi casa y duermo con mi esposa sin pedos, pero imagínate el malandro que va a dormir con una mujer, la que sea, es cuidarte de que no te, si te quedas dormido. Y que no te empinen, güey. Hasta en esos pequeños detalles es de los trabajos más difíciles para mí. Carnal, ya ha pasado, güey. O sea, sí ha pasado. Sí, claro. Es más, yo tengo conferencia el 16 y 17 aquí en Monterrey. En la misma conferencia hay una señora que desafortunadamente recibe maltrató a familiar. Maltrató en la casa. Lo agarró dormidito y le quitó la chompa. Cuello. Sí, se la arrancó. Se fue 10 años guardada. Lógicamente estuvo, pues, por ese pedo y salió y ahorita está dando conferencia, güey. Y yo, qué huevos, güey. Te pusiste a darle lo chido, ¿no? Sí. Hermano, ¿y por qué terminas dejando el mundo de la seguridad? No le he dejado. ¿Lo sigues haciendo? Sí, carna. ¿Pero a quién? Ahorita a gente de, estoy con un agente de García. Estoy con... ¿García Luna? No, 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 de García, este, del municipio de García. Ok, ok. Va. Aparte, traigo la seguridad, estaba con Cupi el Payaso, aparte traigo a varios empresarios de aquí de Monterrey. Cuando ellos salen de antro y esa onda... Pero, ¿por qué dicen que ya no te dedicas al tema de seguridad? ¿O lo haces bajita la mano de repente que te cae una chamba y... Sí, me hablan... Oye, ¿qué onda? Estoy aquí en tal lado y llévame un antrito. No quiero manejar, no quiero problemas, sí señor, con todo gusto. Entonces me encargo de seguridad toda la noche y hasta las 5 de la mañana que yo los dejo en su casa, acabo mi jale. Dejo mi unidad parqueada en alguna plaza, agarro la unidad de ellos y los llevo a donde ellos quieran, a cenar, a de antro, pueden tomar lo que sea, pueden estar haciendo lo que ellos quieran. Yo hasta dejarlos en su casa, hasta que hayan entrado a su casa, hasta ya acaba mi trabajo. Pues lógicamente ya lo hago sordeado. Y sordeado entre comillas, porque aquí en Monterrey, carnal, en todos los santos tengo la gracia y la felicidad de decir que tengo muy buenos amigos. Entonces ya saben que el día que voy con alguien es porque estoy cuidándolo. No vas nomás por echar desmadre. No tomo, carnal. Nada, nada, literal. Entonces esto es muy bueno. Fueré coquita. Si he probado, si me he probado alcohol, claro, que si alguna vez si me puse pedo, sí, lógicamente. Pero no es mi fuerte, güey. No es mi fuerte, güey. ¿Por qué terminas dejando Franco Escamilla, hermano? ¿O porque sales del crew? Me mandó a trabajar al restaurante Bar de la Mesa Rañona. Aquí está, muy cerca de aquí. Y yo empecé a tener pleitos con Sergio, güey. Y yo hace viejo huevos aguados, lo quiero. Entonces, ya eran pedos muy grandes, güey. Preferiste mejor. Salí. Pero terminas quedando bien. Güey, ahora le pico la cola cada que lo veo, güey. Ahora llego, lo abrazo, lo beso, güey. Y la neta, yo me llevo con madre con él. Y yo le hablé a Franco, él se comunicó conmigo, me dice, me duele que te vayas, pero espérame, estoy en Estados Unidos y regresando hablamos. Sí, carnal, no pasa nada. Con Sergio, ese tiempo fueron, fue hasta mediados de pandemia, casi a finales de pandemia cuando nos volvimos a hablar. No me hablé con él, güey. Y yo le dije, te voy a empinar, güey. Cuando me fui, le dije, te voy a empinar. Te encantabas de que, pero al final se terminó bajando el pedo. Me hicieron bajar, me hicieron bajar el avión Machín. ¿Quién? Y mi jefe, Bocho. Bocho me hizo bajar aquí el avión Machín. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Al otro día, ese día salí del bar y le hablé a Bocho y yo quería tomar represalias, güey. Porque yo perdía todo, güey. Perdía mi casa, perdía sueldos. Yo no vivo con nadie en Monterrey. En ese entonces tenía mi pareja, tenía Balbi y este, estábamos empezando a vivir juntos, güey. Entonces imagínate, me quedo sin trabajo, me quitan la casa, me quedo sin nada cuando yo vivía el día porque todo lo que tenía me lo gastaba en mis muebles y en acomodar mi casa aquí porque pues yo llegué aquí, llegué aquí con mi camioneta nada más, güey. Ah, sí, camioneta y ropa, eso fue lo que me traje de México para acá. La pura bendición del señor. Sí, la bendición de mi madre. Entonces, pues lo que fui ganando después, con los años, güey, fue armando mi casita. Que una tele para la sala, que la de mi cuarto, mi camita, mi closet, mi ropa. Lógicamente gastos de casa, güey, porque aquí pues es bien caro, güey, o sea, la luz, el agua, todo aquí es caro, güey. Las rentas son caras, güey. Entonces, pues, si yo me salía de jalar, güey, yo perdía mi sueldo, mi trabajo, la vida que yo tenía con Franco, mi tranquilidad, mi seguridad, güey, todo, güey. O sea, me quedaba en un punto sin regreso, güey. Entonces, imagínate, yo estaba súper cagado, güey, y empezando una relación de pareja ya estable, güey. Entonces, yo estaba perdiendo todo, güey, y la neta fue un miedo y un coraje que me voló la cabeza, güey. ¿Crees que si no te habían calmado sí lo hubieras hecho? Sí, güey. ¿No lo asocias a que cuando trabajas en el tema de seguridad, se escucha, pero a veces cuando ya te sientes de huevos porque sabes que puedes hacer las cosas, te vale madre el poder llegar a hacerlo en algún momento y dices, ah, Simón, arre, me la voy a sacar. No, y aparte, pues yo aquí en Monterrey tengo la, gracias a Dios, tengo muy buenos conocidos. Entonces, muchas veces ni me hubiera metido yo, güey. Si hubieras tenido los huevos para hacer ese pedo, ¿crees que fue una bendición que alguien llegara y te dijera, carnal? Sí, la mejor bendición, la mejor bendición del mundo, güey. Bocho, me, le marqué al jefe, le digo, ¿qué onda, cómo anda, pa? Bien gordo, ¿qué onda, qué haces? Oye, el chile anda bien cagado, mire, pasó esto, dice, quiero ir a empinar, güey, dice, vamos, vamos a la, ah, va, antes de que nos vayamos, ahí hay tres camionetas en el patio, ¿me las lavas, por favor? Sí, señor, con todo gusto, pues si yo sabía quién era, güey. Entonces agarré mis cubetas, mis trapos y me puse a lavar las camionetas, ya las lavé, pulir, ensalar, me dice, ten esto, güey, para que te estés entreteniendo ahí en lo que me, en lo que lava las camionetas, me dio una Amstel y me dio un guato de magia, se la estaba lavando y yo jugando, güey, ya acabaste, vente a sentar, vamos a comer, ándale a los chirigullos que nos trajan de comer, güey, ya pedí un calido tlalpeño, güey, unas enchiladas de mole que le gustaban mucho a mi jefe, y este, miren, entonces, este, ya me, ya comí con él y él fue el que me bajó los pies, y lógicamente perdí a este, a ese pedazo, a ese tipo de pedazo de cagada como la que acaba de llegar, güey, cuando yo me salí iba a perder esa cagada, güey, va, entonces imagínate cómo estaba enojado cuando yo estaba perdiendo todo, estaba perdiendo a mis amigos, güey, a mis únicas amistades aquí las estaba perdiendo, y tú sabes cómo me llevo con esa mierda, güey, la gente es, es el, el buen compa de Cristian Mesa, eh, pato Mesa, ahorita lo vas a oír, ya no sé quién fue el pendejo que tiró mis audífonos, estoy casi seguro, el audífono de tu celular, gracias, pedazo, no, el celular sí lo traigo yo, hermano, eso, eso era lo que perdía, güey, a veces son las bendiciones que nos caen cuando uno anda medio tronado a la cabeza, a mí me pasó algo similar en una ocasión que también perdí todo y mi cabeza estaba de hace una nada, hace una nada, pero creo que el abrirme de un punto y relajarme, abrirme de un estado fue lo que, lo que hizo calvarme, si no, creo que hubiera hecho una con el conocimiento que tengo, creo que ya, ya estaba todo cuadrado en mi cabeza, hermano, ya, ya iba a reventar, el plan A, plan B, por si no funciona esto, hacemos esto, pero ya estaba todo cuadrado en mi cabeza, pero también, yo hubiera tenido que ir a Monterrey, hubiera tenido que ir a regresar, ¿por qué crees que no me he regresado a México, hermano? Si me regreso a México, a Ciudad de México, yo sé de dónde voy a ir a dar, al pintón, si yo regreso a la Ciudad de México, güey, es para ya no trabajar en cocina y es para ya no trabajar escuelta, para meterte en un pedote, hermano, pues ya para concluir con esto, algún consejo que le quieras dar a todas las personas que nos están viendo, justamente me gustaría un consejo de esto de pensar con las cosas frías, la cabeza fría y no cagarla. Soy la peor persona, güey, pero bueno. Pero aquí estás, carnal, no te has metido en un pedo, aquí estás. Neta, piensen en las cosas, dejen de pensar en el daño que le van a hacer a sus papás, dejen de pensar en el daño que le dejan hacer a sus parejas, deja de pensar en el daño que le vas a dejar a tus hijos, empieza a pensar en el daño que te estás haciendo a ti mismo, si tú haces las cosas mal, enfermas a todo, todo esto es una cadenita, ¿por qué? Porque si yo estoy mal, enfermo a él, enfermo a él y enfermo a aquel. En el momento que tú estás bien, todos ellos están al 100, no ocupan preocuparse por ti, el dinero fácil, no está ahí, el dinero fácil no existe, carnal. El chile no está ahí, se los digo bien, ni vendiendo, ni siendo parte de, güey. No digo que esté mal, carnal, esta vida es un juego bien difícil, güey. Eso de que los elefantes rosas y los pitos de colores, güey, no existe, güey. El chicken little no existe, güey. Así es, hermano. Va, aunque tengas un chile, no la vives tranquilo, güey. Mejor sé feliz, carnal, darle gracias a la vida, güey, de que neta puedo respirar, güey, de que el sol salió, de que hace frío, de que hace calor, güey. Empieza a pensar en ti, güey, empieza a amarte a ti mismo, güey. Porque el día que dejas de amarte a ti mismo, güey, no puedes regalarle el amor a la demás gente, güey. Y eso es lo bonito del podcast, hermano, escuchar ese tipo de consejos, porque de ahí va agarrando uno lo que cree que necesita y lo que no, de todas maneras ahí se quedó metido ese consejo. Se queda la maldad guardada, pero neta yo sé que se han dado buenos consejos en este tipo de programas, güey, la gente se va con, se quita ideas tontas, güey, que vemos en la tele, güey. Neta, muchas veces las cosas que vemos en la tele están guionadas, güey. Exactamente, pero no todo, fíjate, hay mucho contenido muy bueno. Creo que YouTube dio esa apertura, ¿no? Para que salgan muchísimos creadores. YouTube no es teleabierta, güey. Sí, pero pues todos están acostumbrados a ver al Pantera, güey, no. Yo conocí al Pantera pedo y me dijo, ay, hola, ¿cómo está? Digo, ah, ¿sabe? Te huele a ver. Hermano, pues muchísimas gracias por haberle caído a este espacio. Está mal. Neta, neta, bien agradecido por la oportunidad, güey. Y al Chile, espero toparnos en la próxima, a ver qué tal, a ver qué, a ver qué nos dice tu gente, güey. No vas a ver que sí, hermano. Pues muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta este punto. Ya saben, nos vemos en un siguiente episodio. Se despide de ustedes. Su compa, el GAFE423, y mi compa. Señores, Óscar Albán, el muerto, ya saben, las redes sociales, muerto, yo un bajo 29 en YouTube. Estamos como el muerto oficial y en TikTok como hora muerta. Y el de escolta. Carnal, estamos en le caben dos en YouTube. Y pues ya saben que aquí, para servirles, saben que el día que me topen en cualquier lado, güey, siempre estoy a la orden para saludarlos. Un abrazo, güey, una foto, güey, ni soy, ni soy YouTube, ni soy fresa. No más tienen la cara y los tatuajes. Ni soy fresa como el pato me sacando ahí, güey, o sea, yo sí soy tranquilo, güey. Muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye.